Lo sucedido en México, pues a raíz de la aparición del virus H1N1 en 2009, pues puede servir para tratar de entender a qué estamos expuestos con el coronavirus que ha surgido en China con casos que han aparecido en otros países. Y para hablar al respecto, me acompaña en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, el hombre que como secretario de Salud le tocó enfrentar el caso del H1N1 en 2009, me refiero por supuesto a José Ángel Córdoba Villalobos. ¿Qué tal, José Ángel, cómo estás? Muy bien, Pascal, un honor estar en tu programa y feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, ¿son comparables estos dos casos? Bueno, fue diferente la situación que vivimos nosotros porque nos tocó que aquí estaba empezando, no nada más en México, sino en Estados Unidos y Canadá, teníamos los casos que estaban incrementándose de manera progresiva, que había muertes de personas jóvenes y que había que actuar de inmediato. Ahora, desafortunadamente para los chinos, esta situación está naciendo del otro lado del mundo y ahora vamos a tener la oportunidad de aprender de la experiencia que tuvimos en 2009 y de la experiencia que tengan ahora ellos al enfrentar a este nuevo virus. Y porque en 2009 fue al revés, nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar al mundo lo que se debería de hacer. Recuerdo que en aquel caso, el llamado caso cero o paciente cero, ¿fue en Perote, Veracruz? Mira, eso se dijo, pero finalmente no, ya en los estudios retrospectivos hubo casos en el sur de California y hubo algunos otros casos incluso en San Luis Potosí. Simultáneos, ¿verdad? Fue simultáneo, prácticamente, no puedo decir con precisión, fue en Estados Unidos o en México o fue en Canadá, en donde fue el primer caso. Bueno, China ha reaccionado, por ejemplo, con casi poner en cuarentena una ciudad de 11 millones de habitantes, ¿qué te parece? Bueno, creo que en el caso de ellos siempre hay un gran temor a este tipo de infecciones o de epidemias. Cuando nosotros vivimos la nuestra, el ministro chino de inmediato se comunicó conmigo y querían venir acá a México para ver cómo lo estábamos pasando. Porque tener 3 mil millones de habitantes realmente es un riesgo altísimo de que eso se extienda. Y ya habían tenido ellos el SARS en el 2002, cuando tuvieron una infección respiratoria por otro coronavirus, que sí se les extendió y después se fue a Canadá. Y en Canadá hubo más de 8 mil casos con 780 muertes. Entonces, pues sí, están muy preocupados precisamente por la cantidad de gente que habita en las ciudades y el riesgo de contaminación de extensión. Por eso es que tomaron estas medidas, que creo que ayer estuvo bien. Aquí en México no tenemos necesidad de hacer eso ahora, por supuesto. Bueno, en aquel momento, yo creo que han pasado 10 años y las cosas se pueden platicar. En aquel momento, ¿cuál fue una medida extrema que se pensó que se iba a tener que tomar y no se tomó? Pues no, mira, en realidad tomamos todas las medidas. Primero, informar a la población de lo que está pasando. Segundo, activar todas las alertas epidemiológicas en el país. Y tercero, poner en contacto a todos los estados y todas las áreas de referencia para que se tomaran los cuidados que fueron, al momento que todavía no sabíamos si los expedientes iba a ser útiles, fueron muy útiles, como fueron las medidas de distanciamiento social, el cierre de las escuelas y el cierre de algunas de las actividades donde podía haber aglomeración de personas. Finalmente, esto funcionó muy bien y nos dio tiempo para ver en pocos días, en menos de 10 días, que los el tamivir era activo contra ese virus y que lo podíamos controlar rápidamente si es que las personas acudían con el médico tempranamente, o sea, antes de las 72 horas. Y así sucedió en cuanto hubo esta conciencia, que por cierto la respuesta de la ciudadanía fue extraordinaria, empezamos a controlar el problema de la epidemia y que después se convirtió en pandemia y se pudieron ser más abiertos ya en las otras medidas de contención. Lo que sí también vale la pena, que recordemos de lo aprendido, que en aquellos tiempos, pues algunos países nos vieron mal e incluso a los mexicanos había ciertas acciones negativas en contra de ellos, un avión que fue detenido en China, algunos países que nos cerraron los vuelos hacia allá, que son medidas que son absolutamente inadecuadas y que ya están perfectamente establecidas por la Organización Mundial de la Salud. No se requiere una restricción del comercio ni del tráfico de mercancías ni de personas entre los dos países. Entonces esto creo que fue una gran enseñanza. Sí, porque veíamos noticias, por ejemplo, en Japón, donde en alguna ciudad, en algún comercio, se tomó la decisión de no dejar entrar a los chinos, ¿no? Sí, eso es absurdo. Eso se presta la discriminación. Por supuesto, y espero que no pase aquí en México, menos ahora que van a celebrar el año chino en los próximos días, porque sí es una situación que no tiene ninguna, pero ninguna sustentación científica. Por otro lado, yo creo que la Secretaría de Salud ya está actuando y actuando bien. A mí me da mucha tranquilidad, te lo digo, que el doctor López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción, estuvo participando con nosotros en 2009. Él conoce perfectamente lo que significa enfrentar una pandemia y yo creo que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien y no me encuentro preocupado de lo que pueda pasar. Ojalá también aprovechen, primero para refrescarles a todos los ciudadanos, la importancia de lavarse las manos, la importancia de estornudar correctamente. Creo que eso sí se quedó, ¿no?, a raíz de lo sucedido hace 11 años. Me parece que ya mucha gente asimila que es necesario hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí se logró un avance importante, pero de repente se relajan las disciplinas y yo creo que es un momento para recordarlo. Y otra cosa también, Pascal, muy importante, es que en aquella epidemia del 2009, la demanda de ventiladores y las terapias intensivas, en algunos casos no estaban lo suficientemente fortalecidas. Yo creo que porque nos agarró de repente y empezó a haber gran demanda para pacientes para terapia intensiva y con respiradores artificiales. Yo creo que es el momento también de que antes de que esto o algo similar pueda pasar, se haga una revisión de cómo están en los hospitales las terapias, cómo están los respiradores, bueno, desde desinfectados hasta funcionando, para que si en un momento dado nos vemos en una situación igual, que no creo, podamos responder adecuadamente. Yo creo que podemos estar tranquilos, que hay que ser conscientes de que si se tiene un problema respiratorio, hay que ir con el médico, no hay que automedicarse, afortunadamente ya los antibióticos necesitan una prescripción. Y que las mías también, de aquellos vuelos que son directos de China hacia México, pues sí, haya un interrogatorio con los pasajeros para ver si alguno tiene sintomatología y aislarlo o estudiarlo correctamente. Pues muy bien, José Ángel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te lo agradezco yo a ti, que tengas un excelente día. Gracias, buen día. José Ángel Córdoba Villalobos fue secretario de Salud.